¿Qué son las autoridades de las autoridades? ¿Qué son las autoridades de las autoridades de las autoridades? ¿Qué son las autoridades de las autoridades de las autoridades de las autoridades? ¿Qué son las autoridades de las autoridades de las autoridades? Así el pueblo horizontalmente. Pero cualquier habitante de la ciudad y del campo es afectado por el cambio climático. Entonces es obligación de todos nosotros estar el 10 en esa protesta contra los actores del cambio climático que precisamente van a estar en la reunión oficial de la COP20.